... 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 Hemos llegado hasta la cuadra 39 de la avenida Perú, donde lamentablemente se ha reportado este accidente. Un trailer contra una combi. Estamos viendo el vehículo donde habían varios pasajeros. Hasta el momento sabemos que hay ocho personas heridas. Y miren cómo ha quedado ese vehículo de transporte público, totalmente calcinado. ¿Tuvo detonación? Sí, sí, tres veces. ¿Cuántas personas heridas usted ha visto hasta el momento? Ahorita he visto cuatro nada más. Hay otras dos personas, como ustedes ven, dentro de la ambulancia. Hasta tres personas estamos observando. Hay personas que se dirigían hacia su centro de trabajo, cuando se reportó este accidente lamentable. Ha habido un choque, al parecer la combi la ha querido ganar al trailer. Y bueno, ha sido el impacto donde ha sido inmediato, ¿no? En dos tiempos ha explotado la combi con el trailer. Hubo detonación. Claro, hubo detonación, donde hay ocho heridos, donde se confirma que ha habido ocho heridos. Del trailer, de la parte del chofer del trailer y de la combi no se sabe nada por ahora, ¿no? Miren la vivienda de esta esquina. Las ventanas, todas las ventanas, los vidrios están totalmente quebrados. Al lado, cruzando esta pista, vemos otra vivienda que también tiene las ventanas quebradas. El lado también. Estamos hablando de cuatro viviendas afectadas. Así está la situación, compañeras. Tres cuadras cerradas, muchos curiosos, muchos testigos por este accidente. Usted es propietario de esta vivienda. Cuéntenos un poco sobre este accidente. Bueno, ha sido hace más o menos una hora lo que ha pasado. Y lo que, bueno, este... Ha volado el tanque de cisterna del gas, ¿no? Entonces, ha caído hecho un florado en la parte de arriba. Podemos ver desde aquí, miren, el cilindro, el tanque, no sabemos de cuál de los dos vehículos. La combi, por ganarle pasajeros, por no aguantarse, el otro no se aguanta y ahí donde se ha chocado ya salió la explosión. ¿Ha sido inmediato la explosión? El chofer de ambos carros han salido disparados. Los dos salieron, ¿no? Disparados. ¿Y los pasajeros? Han salido heridos también. La cobrada también, que está mal la cobrada. Sí, 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 mi esposa está acá, pero muchos se demoran en llevar a un hospital. ¿Está su esposa? Ahorita lo acaban de llevar, pero el accidente ha sido temprano y golpe un poco de quemadura también de lo que se ha prendido el carro. Pero informándoles todo lo que está ocurriendo en los alrededores de esta zona de la cuadra 39 de la avenida Perú. Terribles.